Dice Haya la ecuación del plano que pasa por los puntos 1, 3, 2 y menos 2, a mi me da vergüenza hacer este ejercicio y menos 2, 5, 0 y es paralelo a la recta si es paralelo, ¿qué quiere decir? si es paralelo, una recta no, no, no nada ni se cortan, ni se cruzan vamos a ver, si el plano, yo tengo una recta y tengo 2 puntos pues el plano tiene que ser paralelo a la recta y contiene estos dos pero tiene que ser paralelo a esto, es decir, que esto tiene que caer aquí ¿vale? entonces, un vector director del plano es el vector de la recta ¿si o no? y luego, tengo un vector director que sería director, menos 1, 1, menos 3 ¿si o no? y a partir de los dos puntos ¿qué hago? tengo un punto ¿y cómo saco el otro vector director? el otro vector director sale de recta, o sea, un vector que va de un punto a otro el vector ab es un vector directo del plano también ¿vale? menos 2, menos 1, menos 3 5, menos 3, 2 0, menos 2 menos 2 y ya puedo hacer el determinante de este tan resulo vector directo vector directo al otro punto ¿cuál es el otro vector? 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 Entonces esto sería, menos 2 por z, menos 2, más 9 por y, menos 3, menos 2 por x, menos 1, más 6 por x, menos 1, menos 2 por z, menos 2, más. Entonces se me ha ido la perola, se me ha ido, más 3 por z, menos 2, esto lo tenéis que hacer, dejadlo así, y ahora, 6x-1-2x-1 es 4 por x-1, no poner a pera como loco, que aquí tengo x-1 y aquí también tengo x-1, siempre me ha quedado así, los términos tienen la x, entonces lo sumo, 6-2, 4, no voy a poner 6x-6, no me queda un montón de números, claro, con la y, con la z. Y aquí queda 4x, más 7x-6. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!